Buen día, ¿cómo estás? Soñé con vos Mal Sí, soñé con vos Eh... No habíamos misiones medir Y yo estaba re, re feliz Porque no conozco misiones Y... Como que vos me... Yo me tenía que hacer cargo Viste, de comprar mi... Como que vos me pagabas el de ida Y yo me compraba el de vuelta Y nada, me ponía a buscar A su vez también buscaba Para dónde quedarnos Y como que... Bueno, obviamente no te importaba dónde quedarte Es como, bueno, que surja Muy a lo tuyo Y yo como que... Buscando y te decía, Manuel, pero eso son todo... Todo eran una cagada, o sea Imagínate que el colchón tabarrote se veía tipo la goma de espuma Esa naranja amarilla Entonces como que... Yo estaba re preocupada Porque te decía, Manuel, no estoy consiguiendo nada Y como que vos... Tipo, bueno Fijate, andá buscando Y yo como, bueno Primero dos mangos con cincuenta en el avión Creo que el que compré salía mil trescientos pesos O algo así Mil y pico Ay, Manuel, vamos a misiones Y... Bueno, en fin Eso No habíamos misiones medir Pero... No... Creo que al final no conseguí... Alojamiento Ay, pero... No sé por qué soñé con vos Pero re bien Re bien No sé por qué... No sé por qué...